Bueno mi gente, en este video voy a hablar sobre los quintetos ideales para mi de lo que es esta temporada de la NBA 2022-2023. Yo me basé en jugadores que tienen más de 50 partidos jugados. Creo que un poco menos de lo que va a estar la NBA, que yo creo que para sus quintetos van a utilizar, si no me equivoco, 64 partidos. En el primer quinteto tengo en el puesto de base a Stephen Curry, que tuvo 56 partidos jugados, con el equipo de Golden State Warriors, 29.4 puntos, 6.1 rebotes y 6.3 asistencias. En el primer equipo Stephen Curry, del equipo Golden State Warriors. Y bueno, este, vamos ahora con otro jugador, primer quinteto, como decía, el esloveno Luka Doncic. Luka Doncic jugó 63 partidos con el equipo Dallas Maverick. Y lo tengo aquí muy a pesar de que el equipo Dallas se quedó fuera de la primera fase, pero sus números hablan mucho, muy bien de él. Tiene 32.4 puntos, 8.6 rebotes y 8.0 asistencia en 62, o sea, en 66 partidos, como había dicho. Luka Doncic. Luego tenemos a Giannis Antetokounmpo, un ala pivot de Milwaukee Bucks, nacionalidad griega. En esta temporada jugó 63 partidos, tuvo 31 puntos de promedio, 11.8 rebotes y 5.7 asistencia. Giannis Antetokounmpo, que de paso es candidato al MVP de esta temporada, del CIGARRE de tres jugadores. Luego tenemos a el también europeo, el serbio Nikola Jokic. Este año jugó 69 partidos, jugó en la posición de centro con el equipo Denver Nuggets. Denver Nuggets, tuvo promedio de 24.5 puntos, 11.8 rebotes, 9.8 asistencia. Y también es candidato al MVP de esta temporada 2022-2023, el serbio Nikola Jokic. También en la posición de centro tenemos a Joan Blit, jugador camerunés, con opciones de nacionalización con el equipo de Francia, también se habló de eso con el equipo de Estados Unidos. A la final no sabemos con quién va a inclinarse, si se inclina a la nacionalización. De Filadelfio Sixer, tuvo promedio de 33.1 puntos en la primera ronda, 10.2 rebotes y 4.2 asistencia. Bueno, vamos con el segundo equipo. Empiezo con la posición de base, el canadiense Chai Gilgus Alexander. 68 partidos jugados, 31.4 puntos, 4.8 rebotes y 5.5 asistencia. El jugador Chai Gilgus Alexander de Oklahoma City Thunder. Y bueno, este, como veníamos hablando, este ya es el segundo quinteto ideal para mí de esta temporada. En la posición de escorta tenemos a Donovan Mitchell. Bueno, Donovan Mitchell tuvo 68 partidos jugados, 28.3 puntos de promedio, 4.3 rebotes y 4.4 asistencia. Donovan Mitchell. Y bueno, este, en la posición de escorta, como decía, el segundo equipo ideal para mí de esta temporada. En la posición de alero tenemos a el jugador de los vueltos Celtic, Boston Celtic, el alero Jason Taylor. 30.1 puntos, 8.8 rebotes y 4.6 de asistencia. Jason Taylor. En el, como ya veníamos diciendo, el segundo equipo ideal de la temporada 2022-2023. Luego tenemos en ese, en ese mismo segundo quinteto al puesto 4, ahora la pivot Anthony Davis, jugador de los Lakers de Los Ángeles. Esta temporada jugó 56 partidos, tuvo 25.9 puntos, 12.5 rebotes y 2.6 asistencia. Y bueno, fue fundamental en la clasificación de los Lakers de Los Ángeles a los play-offs. Le costó poco, pero ahí estuvieron. Y bueno, vamos a ver quién viene ahora. Él a la pivot. El jugador Donanta Sabonis, jugador lituano, tuvo 79 partidos jugados, jugador del equipo de los Kings de Sacramento, 19.1 puntos, 12.3 rebotes y 7.3 asistencia. El jugador de Sacramento Kings. Nacido en los Estados Unidos con nacionalidad lituana. Bueno, en este segundo team no tuvimos, tuvimos dos internas, pero no tuvimos, este, centros naturales. Bueno, vamos con el tercer equipo. Empezamos con Ya Morán, jugador de los López. El equipo de Memphis Grizzles, puesto 1, jugó 61 partidos, su promedio fueron 26.2 puntos, 5.1 rebotes, 8.1 asistencia. Empezando con el tercer quinteto. Este jugador ya Morán tuvo algunos problemitas ahí extra deportivos esta temporada. Luego pasamos a el puesto 2. Devin Booker. Jugador que jugó, jugador de los Phoenix Suns, jugó 53 partidos. Tuvo promedio de 27.8 puntos, 4.5 asistencia. Perdón, 4.5 rebotes y 5.5 asistencia. Devin Booker. No decida, jugador de los Phoenix Suns. Y pieza importante en el equipo para la clasificación a estos play-offs que se están jugando ahora. Luego tenemos al alero, Jimmy Butler, jugador de los Miami Heat. 64 partidos jugados. 22.9 puntos, 5.1 rebotes y 5.3 asistencia. Jugador franquicia del equipo Miami Heat. Bueno, ya tenemos el tercer integrante del tercer quinteto para mí de esta temporada de la NBA. Y bueno, vamos con el cuarto integrante. LeBron James. El alero de los Lakers de Los Ángeles. No podía faltar aquí. Apenas 55 partidos jugados. Fui afectado por algunas lesiones en cuestión. 28.9 puntos, 8.3 rebotes y 6.8 asistencia. Como decía, miembro del equipo Lakers de Los Ángeles. Que está jugando en estos momentos los play-offs. Y bueno, cerramos estos quintetos con el jugador Jaren Jackson Jr. A la pivot del equipo de los Memphis Grise. En la temporada regular tuvo 63 partidos jugados. 18.6 puntos, 6.8 rebotes y 1 asistencia de promedio. Jugador nombrado recientemente jugador defensivo del año en la NBA. Bueno, excelente defensor. Y con esto cerramos el tercer quinteto de estos quintetos ideales de la NBA. Temporada 2022-2023. Y bueno, como les decía, utilicé como criterio al menos 50 partidos jugados. Creo que la NBA como tal, para elegir este año esos quintetos, creo que se va a avanzar en, no sé si 61 o 64 partidos. Eso no lo tengo tan claro. Y bueno, con esto cerramos el video del día de hoy.